Proyecto Movimiento 10.72 Hoy vamos a cambiar lo que íbamos trabajando que era más como overhead y trabajando en esta posición de acá de hombros por encima de la cabeza y vamos a pasar a trabajar a más a lo que está acá en los tejidos que están encima de la cadera y acá como los tejidos del abdomen que en inglés llaman como gut y el gut smashing entonces que es lo que vamos a hacer? vamos a coger la supernova y que es lo que vamos a hacer? vamos a empezar haciendo un aplastamiento acá en la parte venga a ver como lo puedo mostrar, esto es la parte como alta del lado de la cadera no se si me esta haciendo entender pero ya van a ver a que me refiero entonces que es la cosa? la voy a poner como ahí en, acá como en el lado del abdomen digámoslo así entonces esto sería sobre el lado de la cadera y esto es encima del lado de la cadera cierto? entonces ahí que es lo que tengo, estoy poniendo en mi brazo y que es lo que voy a hacer? voy a respirar, boto el aire y simplemente voy a empezar como a rodar de lado a lado cierto? y voy a ver que me duele, que no, donde siento tensión, donde no y si siento tensión que es lo que puedo hacer? puedo contraer cierto? y relajo cierto? trato de relajar, trato de mantenerme derecho lo mas posible y simplemente van a empezar a trabajar ahí después de quedarnos ahí unos dos minutos por ahí vamos a pasar a aplastar acá todo lo que es como el abdomen digámoslo así y que es lo que vamos a hacer? vamos a coger acá la bola y simplemente nos vamos a acostar en ella cierto? entonces ahí la tengo simplemente acá en el abdomen eso, ahí entonces ahí la tengo en el abdomen y simplemente que es lo que vamos a hacer? vamos a buscar un punto en donde de nuevo podamos como respirar y que es lo que podemos hacer? este pie que yo tengo atrás se puede mover, lo puedo extender cierto? puedo generar mas tensión como en el sistema si pensamos como, si este pedazo del cuerpo digámoslo así lo podemos pensar como una extensión de la pierna cierto? esto también hace fuerza digámoslo así y nos puede ayudar a mover pesos digámoslo así como la pierna, caminar, frotar todo esto va a influir en el movimiento de la pierna entonces, de nuevo entonces ahí vamos a estar, entonces estamos en esa posición podemos levantar la pierna cierto? y ahí podemos respirar de nuevo relajar y simplemente ir dejando que la bola entre listo? que es lo que podemos hacer? podemos ahí tomar la rodilla y empezar a flexionar el pie cierto? podemos girar de lado al lado hasta donde nos de cierto? y simplemente respirar entonces acá nos podemos quedar unos 2, 3 minutos, 4 si tienen mucho tiempo porque la verdad vale la pena mucho y después que es lo que vamos a hacer? ya para acabar vamos a acabar algo que nos ayude como a abrir digámoslo así todos esos tejidos que acabamos de relajar y que es lo que vamos a hacer? vamos a hacer couch stretch cierto? el estiramiento del sofá y acá nos vamos a pegar acá tengo una cama no necesita ser súper elegante pongo el cojines para que no me doy la rodilla porque es un cristo de madera medio duro y que es lo que vamos a hacer acá? entonces vamos a tomar esa posición y simplemente vamos a empezar a respirar botamos el aire y que es lo que podemos hacer? apretar la nalga cierto? apretar la nalga va a ser una de las cosas que más beneficio nos van a traer en esta posición y nos van a ayudar a hacer el couch stretch una cosa muy 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 impresionante listo? entonces que es lo que pueden ver acá? estoy tratando de mantener la espalda derecha lo más posible y no estoy como acá jorobado o todavía más abajo estoy tratando de mantenerme derecho después de haber pasado un rato acá que es lo que podemos hacer? podemos de nuevo levantarnos espere que ahí se me está avisando el cojín eso ahí nos levantamos y lo mismo tratamos de mantener la... como en las costillas abajo y tratando de no hiper extender mucho cierto? tratamos de mantenerlo lo más derecho posible listo? acá me estoy agarrando de la parte detrás de la cama porque me ayuda a mantenerme más derecho y a no caerme listo? busquen que les funcione busquen que les sirve y tratan de mantener fuera de la respiración listo? sigan respirando durante el movimiento y eso sería todo por hoy disfruten y empecemos el año haciendo couch stretch gracias